Estamos en Santiago de Compostela, que es capital de Galicia y una de las ciudades más cosmopolitas desde la Edad Medieval, porque aquí venían peregrinos desde hace 1200 años, noroeste de España en el Atlántico. Hemos hecho un trozo del Camino de Finisterre, que es el camino que hacen los peregrinos después de llegar a Santiago. Llegan a Santiago, donde está la tumba del apóstol, y después van hasta el mar, al océano Atlántico, siguiendo los pasos del apóstol Santiago. Este camino es patrimonio de la humanidad, porque el Camino de Santiago es un producto de turismo sostenible, el Global Medio Ambiente es un concepto global, porque vienen europeos y latinos de todo el mundo, y es un punto de encuentro y de hermanamiento. Gracias a la CAF, que ha hecho una perfecta organización del evento, con los dispositivos de seguridad, los dispositivos sanitarios, las exposiciones fotográficas y todo el equipo de personas siempre ponen el foco en el desarrollo sostenible, en la limpieza, en no dejar huellas en el camino que vamos a hacer, y en tratar de hacerlo todo de la manera que deje menos impacto.